¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo hará! Los Protos han ingeniado un nuevo ataque Un ataque lo bastante potente como para impedir nuestra reencarnación y detener momentáneamente... ¡Suscríbete! 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 La cría de Zaz lo arrasa todo y amenaza hasta a la colmena Cerebrado deberás eliminar a la violenta cría e impedir que cause más daños ¡Suscríbete! Me encanta el nombre de Cerebrado es como... si viene alguien por la calle y me dice disculpa Cerebrado digo... de hecho, coño, en vez de Vendettavi me voy a llamar Cerebrado a partir de ahora este es el canal de Cerebrado bienvenidos al... al canal de Cerebrado yo soy Cerebrado a Estatuwab no sé, me encanta a erradicar cualquier resto de la cría de Garm o sea que... han ideado los Protos una forma de matar a los inmortales a Cerebrados y a la Supermente una forma en la que no se pueden reencarnar ya más y Tassadar estaba distrayendo a Kerrigan mientras ejecutaban su plan de matar al Cerebrado Sash que es justo el que está un poco picado con Kerrigan porque... efe así que ahora tenemos que lidiar con su Prole antes de que lo arrasen todo o sea que Cer contra Cer vale, tengo... Slug, Prole, Sash y no veo por donde expandirme así que supongo que tenemos que erradicar esto y luego podré expandirme aquí vale todo listo ya se ha olvidado a ver no no pero no Ah, no. No puedo porque hay larva. Y la larva dura un huevo. La larva aguanta un huevo. Ahora. Creo que está un cuadrado más parado. No sé. Puta larva de mierda. Vamos. Ahí está. Vale, establecemos la base. Ya podía tomar el control con los poderes de Kerrigan o algo así de la prueba de Sars o algo. Yo creo que Cedra es un nuevo maestro, que soy yo. Pero no parece que vaya a ser el caso. Si no, no tendría mucha gracia. Así que nos dan dos mutillas. Con la joven vamos a explorar todo el mapa. Va a ser Cedra contra Cedra. O sea que voy a hacer un cojonazo de Cerrigan. De hecho nos dieron cuatro. Se me olvidó que las separe. Vale, tenemos base a la izquierda. ¿Está unida por tierra? Sí, hay un puente. Hay un puente aquí ya. Hasta que se haga la colmena, lo único que podemos hacer es explorar a salta de dos. Ojo, un overcloth. Esto va a ser control cinco. Hasta que se haga la colmena no podemos hacer otra cosa. Un guardián. Vamos a matarlo a la que está aislado. Esto me puede joder en la base bastante. Un puto bloodlord. Vale, hidras. Vamos a esquivar todas las hidras que pueda porque las hidras sí que pegan aire. ¿Otra hidra? Y ya podemos hacer trabajo, a ver. Ojo al dropsito. Voy a expandir. No, está atacando una colonia de spores y he perdido dos mutas. He perdido dos mutas ahí. No había señalado la alerta. Voy a dividir en mis overcloth para tener control de cualquier ataque. No me vas a seguir explorando. Necesito una macro hatch cuanto antes. De hecho, me falta larva. Así que voy a hacer esto ya. Tiene bastante anti-aero el... la problema de Sass. ¿Vas a seguir explorando? Una colonia hundida, espero que... No. ¿Dónde? Vale. Vamos a ir sacando gas también. Tengo una macro hatch cuando tenga algo más de... ¡Oh! Hay hidras enterradas, por eso... Hay putas hidras enterradas, ok. Me voy a dividir mis fuerzas un poco. Estoy perdiendo todas las motas. Necesito la macro hatch para acelerar ya. Necesito acelerar mi puto macro. ¿Qué ha sido tomada por culo? Vale, he perdido todas las motas. Definitivamente. Creo que voy a necesitar otra macro hatch. Otra macro hatch. Vamos a esperar. Voy a cortar workers. Dezo. A ver, espera. Ah, me quedo sin posibilidad de scoutear bien. Sin las motas. Qué bueno. Voy a poner los rallies aquí abajo. Debería ir mirando también donde es más débil la progresa para expandirme a su territorio. Aunque este mineral se acabará en algún momento. Tengo bastantes parches de mineral, pero... Lo más cercano que he visto es un gas aquí y aquí debe haber... Tiene una guarida de hidras. Esta vez me han dado mucho menos edificios para empezar, así que tengo que sacar todo ya. Mientras no me hagan un super drop, estaré muy bien con las hidras que tengo. Tener más mal colocada al cap. Vale, me estoy quedando supli con este super drop. Tengo la mano mal colocada todo el rato. Tengo la mano mal colocada todo el rato. Sí, hay minerales ahí para... Pero esto ya lo tengo más que saturado. Sé que... Como sé que no es una partida jugar contra jugador, por eso no he hecho reserva producción ni cerrim ni nada. Porque sé que... Me van a atacar por oleadas y pequeñas. Si esto no fuera la máquina, ya... Ya habría hecho ejército hace tiempo. Vamos a poner los rallies aquí. Chicos, vamos a... Rodear la base para ver los ataques antes de que... Retenerlos en la cara. Voy a tener esto super sol saturado. Vale, el mátodo va bien. De momento. O sea, sé que puedo ser super grida de economía porque es la máquina. Si fuera un jugador... Eso, tendría más cuidado. Velocidad de Zerlings. Vamos a sacar unos... Pocos por si me atacan. Y... Debería pasar a guarida en alguna de mis hatcheries. Para ir evolucionando... Ya sabéis, a... Sacos ventrales y... Y dropear. Esto está... Demasiado saturado. Me ha pasado que flipas. Me ha pasado muchísimo. Voy a empezar a flotar mineral. Vale. Vamos a ir sacando las mejoras. Tengo un nuevo edificio. Requiere colmena... Túmulo del corruptor. Ok. No, supongo que no serán iguales que los corruptos de... De Starcraft 2. Vamos a seguir haciendo Zerlings. Que es lo único que puedo hacer... De mientras. Y vamos a mandar a un pequeño scout. A ver si... Con los Zerlings que podemos hacer. Hay una colonia hundida. Así que supongo que no. Eso es una rampa, ¿no? Vale. O sea, podría... Nada. Si se puede... O sea, si hay una rampa ahí. No vamos a sacrificar. Porque... Vamos a... Acámbro de evolución. La M. La M. Porque podemos enviar un ataque grande y hacerlo bien. Sin perder tanta tropa. Triple cámara de evolución. Sacamos las mejores de 3 en 3. Los Rallys vamos a ponerlos aquí. Zerling, Zerling, Zerling. Estoy ya... Flotando mineral un poco. Acá apareció. O sea... Atacke. No se ha hecho la... Muy evolución aquí. Ataque distancia. Sé que hemos estado las mejoras. Zerling, Zerling, Zerling. No floto mineral todavía, ¿eh? No floto mineral. Que me lo estoy gastando bien. O sea, porque tengo 3 Matterhats. Y estoy sacando las mejoras. Está bien. Sacamos la mejora de las Hidras. Así... Me va a seguir enviando el primer ataque. Sin mi crear ni nada. Me da igual. ¡Ojo! Me atacan por aquí. A ver, solo un padre. Vale. La flor de esas... Me la comen. Sacamos mejoras. Escaparazón. Estoy con 0-0. Ah... Pero me he follado la base de la izquierda. Parece ser. Ya. Y aquí me puedo expandir. Nice. Aquí me puedo expandir. Ojo, estoy viendo. Ahí viene... Está atacando por la derecha. Ahí... Un ruta terrestre para atacar... Mi base. Vamos a dejar una guardia por aquí. Aquí ya he terminado de limpiar. Easy peasy. Tranquilito. Sencillo. Para toda la familia. Y... Le robamos a SAS. Otra base. Voy a enviar otro fango. Para sacar el gas. Ahí está. Vale. Hemos limpiado una. Era lo de la izquierda. La cosa para entrar. Pero bueno. Voy a mandar un pequeño scout a ver que me encuentro por aquí. Me da igual sacrificar a esos Terlings. Oh. Me están pegando a la colmena. A destructor, perdón. Vale. Esto es control 2. Control 2. Un ultra. Un puto ultra. Vamos a enviar recortes ahí. Hay mutillas. Vale. Nada. Cancel. 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 Tengo que enviar hidras también. No me vale eso de más Terlings. Y hay putos ultras. Hay putos ultras. Necesito ir conviendo mejoras. Necesito ir a full de mejoras. De momento me voy a posicionar aquí. Me voy a tomar control de esta zona. Y tengo el futuro de mi peto le está asegurado ahí. Porque vamos a poder expandirnos cuando lo necesite. O sea, vamos a poder tener más minerales y demás. No sé, no cuándo se me gastan. Es que el joven está fallido. Vamos a enviar algunos trabajadores, de hecho. Están gastando los del otro lado. Y no esperan de tener estoso desaturado y que no puedan trabajar. Vamos a enviar cinco más. No estoy flotando mineral, eh. Me estoy gastando todos mis minerales diligentemente. Vamos a enviar un ataque. Cuando las hidras estén a mitad del camino. Voy a dejarse un poco despretecido, pero bueno. Cuando las hidras estén a mitad del camino he enviado a los settings. Más o menos ahora. Con todo. ¿Vas a mi crear esto? Bien. Vale, por aquí. ¿Hay alguna otra ruta? Vamos a buscarlo. Están atacando desde el high ground. Pero puedo limpiar otra futura expansión. Nice. Ojo. Vale. Controlado. Matando hidras por aquí. Siguiente. Vamos a enviar un pequeño refuerzo aquí. Esta misión parece bastante más fácil. Enviamos refuerzo arriba de headlings. Más headlings. Salen los ultras, pero no pueden hacer nada contra mí. Vale. En el otro frente estamos dando buena cuenta de... El enemigo. Vamos a enviar todo lo que tengo por aquí. Cuidamos gas, cuidamos gas. Debería hacer ultras yo también. Seguimos reforzando los ataques. Vale. Esto está completamente dominado. Seguimos a... Por el otro lado. Esta misión es más fácil. Esto es por aquí. No pueden hacer nada contra mi producción. No pueden hacer nada contra mi producción. Tengo demasiada producción para ellos. No pueden hacer nada contra mi producción. 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 No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Que no pare el Floodling Ahora sí que estoy flotando mineral Ahora sí que me están faltando Motherhats Otra Motherhats Que no pare el Floodling Ojo, necesito hidras Que hay mutillas Estoy sacando mucho Zedling Y me estoy quedando sin hidras Los siguientes ciclos de larva Van a ser todo Van a ser todo hidras Que no pare el Floodling Que no pare el puto Voy a necesitar ya dropear Porque a través de las zonas No puedo llegar por cierto Salvo a esto Me están apelando ¿Qué hago gente? ¿Saco ultras o me lo paso así a pelo? Seguimos sacando mejoras Que no para el Floodling Ojo, el Doom Drop que se viene a mi main Que no para el Cielo Tiene una espera mayor ahí Ojo al guardián Vale, aquí le puedo pasar otra base No, se me ha quedado un HP Eso es malo Porque ahora puedo limpiar a todos mis Zedlings Vas a enviar a estas hidras ahí arriba Vale, vosotros Apoyaos el ataque Que no para el Floodling Que no para el Floodling Tú eres Control 3 Y me sigo expandiendo Ahora han venido el Las mutillas Pero me puedo defender Necesito la investigación No la tenía todavía ¿Estoy ganando aquí? Parece que sí Pero me falta antiaéreo Ya no estoy flotando mineral Ya no estoy flotando mineral Me mataron muchos trabajadores ahí Claro, es que No puedo No puedo subir Al otro pis A lo que queda de su base Quizá debería hacer 20 mutas Y ya está Quizá debería hacer 20 mutas Y ya está Ojo ahí a los overlaws O sea que no tenga la investigación Supongo que es lo que hay Vamos a mutar otra guarida Vas a ir enviando Todo hacia arriba Todo hacia arriba Aquí tengo que Tengo que Hacer otro drop También Vale La investigación Debo ya estar ya casi Tiene que quedar poco Tengo que subir a la colmera Para investigar el 3-3 Esta misión Muy fácil Comparada con la anterior Muy, muy, muy fácil Ha sido solo producir Y matar Producir y matar No hay más Como las demás Pero Aquí no No me han planteado Así un ataque peligroso O algo Tengo bastante Family Friend Y todo Resulto la velocidad De overlaws Ya ¿Y dónde están El resto de mis overlaws? ¿Tengo tan pocos? No, están en algún sitio Pero aquí Repartidos ¿Sigo atacando algo por ahí? Oh, sigo abriendo el edificio Por ahí Van a mandar unos cuantos Turlings Ese zángano Tú Te vas a ir Ok Está petadísimo Todo lleno Todo lleno Todo lleno Vale Se viene el drop Vamos a juntar Las tropas Al borde Para seguir Tropeando Luego Desde aquí Voy a montar Otro drop Me lo puedo montar Desde aquí Vale No le queda nada Al enemigo No le queda nada Ojo ¿Qué pasa loco? No le queda nada Como muchísimas gracias por el raid Y bienvenidos a todos los que vengáis De parte del gomo Sabemos por acabar el stream Vamos a hacer Yo creo que Esta iba a ser la última sesión Pero lo vamos a alargar una más Lo vamos a alargar una más Así que Muchísimas gracias Tío Por la raid Loco Muchísimas gracias Por apoyar el canal Vale Seguimos produciendo Esto es Starcraft 1 Gente Desde aquí Yo soy player De Starcraft 2 Pero estamos haciendo las campañas De Starcraft 1 Ya que Lo ascendió El legacy En la lista Así que Aquí estamos Dandre Vale Hemos acabado con Con esto Que aquí Que era todavía Por este lado Y no lo sabía La misión anterior Fue bastante difícil Y esta No ha sido Para tanto Esta no ha sido Para tanto Esta no ha sido Para tanto Vale Vamos a llenar Los overlords Y vamos a limpiar Lo que queda Debió haber Dropeado ahí Vale Esto está muerto Creo que solo queda La base Esta base de aquí Y algunas Jóxicas por aquí Encima y demás Vale Vamos a Enviar la fuerza principal Ya la Con la tensión Expansión Estoy controlado Creo que aquí abajo También queda otro Pero no estoy seguro Vale Listo Algo más Por aquí Listo 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 Se me queda por ahí Al final Nunca pasé A colmena Al final Nunca pasé A colmena Vale Todo esto Limpio Debe quedar Una base Aparte de esto De aquí Debe quedar También alguna base Abajo a la derecha Seguro Vale Esto es un poco Ineficiente Pero Vamos a enviar Firmación Vale Aquí no pueden pasar Vamos a Explorar con Con este overlord Ahí se viene El troll El overlord De exploración Por aquí Vamos a checar Si hay algo Ojo Hay ultras Y hay No se Con Zerling Voy a hacer Esto Con una tonelada De Zerling Seguro Una puta tonelada De Zerling Seguro Victoria No había nada Abajo a la derecha Yo creía que había Una base oculta Solo quedaba Lo de arriba A la izquierda Esta misión Con respecto A la anterior Muy fácil Tío Muy fácil Con respecto A la anterior La anterior Estuve a punto De perder Incluso Pero en esta No ha habido Tanto problema El Zer contra Zer Ha sido Ha sido Easy Ahí estamos Muchísimas gracias De nuevo Por ese raid Vamos a hacer Una misión más Vamos a hacer Una misión más La misión más ¡Gracias!